Bien nos lo prometieron, esta segunda temporada de la serie de viaje con los Derbez está más reveladora que nunca, recientemente en la serie de Amazon Prime Aislinn Derbez rompió el silencio acerca de su muy escandaloso divorcio con el también actor Mauricio Uckman De acuerdo con lo que platica Aislinn en su versión de la historia fue el actor quien quiso ponerle punto final a su matrimonio Tal cual lo estás escuchando, Aislinn reveló que fue Mauricio quien decidió terminar la relación Además Aislinn reveló que creyó que nunca haría otro viaje familiar, pero ahora sin Mauricio Desde hace algunas semanas empezó la promoción de la serie de viaje con los Derbez 2 y en algún momento Mauricio Uckman confesó que su pequeña hija Kailani no sería parte de la serie Han sido demasiadas declaraciones, muchísimas especulaciones Pero en realidad nunca hemos sabido el por qué Mauricio y Aislinn se divorciaron En esta ocasión Aislinn llegó al punto de quebrarse y se sinceró por completo con Alessandra Rosaldo De igual manera la actual esposa de Eugenio Derbez Comentó que cuando Aislinn y Mauricio terminaron, ellos se preocuparon demasiado por la también actriz Ya que mencionó la vieron muy mal, con sus propias palabras Alessandra mencionó Ais, te vimos muy mal y estábamos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste No te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste O sea, respetaste que ella no quería estar más y así lo viviste Respondiendo a esto, Aislinn comentó que se dio cuenta de que esa era la verdadera prueba de amor Que le tenía que dar a Mauricio Ackman Ella tenía que tener la capacidad de amarlo, aunque él ni siquiera estuviera ya con ella Por esta razón Aislinn reflexionó en lo que significa tener amor hacia otra persona Y mencionó lo siguiente Yo me di cuenta y me dije a mí misma, ahí está la verdadera prueba de amor Porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces yo voy a tener la capacidad De amarlo donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación Diferente, pero seguirla teniendo Por su parte, Alessandra contó que lo que menos esperaba de Mauricio y Aislinn Era que se separaran Y claro, Aislinn lo confirmó, confesando que fue un proceso súper difícil Alessandra admitió que ella, junto con Eugenio Derbez Después de la primera temporada del reality show Se dieron cuenta que Aislinn y Mauricio ya no harían una segunda temporada Y ya no viajarían más con ellos Pues como nosotros lo pudimos ver en la primera entrega Este matrimonio casi se agarra de las greñas en todo momento Pero Alessandra y Eugenio jamás se imaginaron Que todo esto terminaría en un divorcio Jamás pensaron que tomarían esa decisión tan extrema Para finalizar esta plática, Aislinn le confesó a Alessandra Que ella tampoco podía creer que su matrimonio había llegado a su fin Que el divorcio era lo que menos se imaginaba Que iba a pasar por su vida Y que realmente fue una decisión Y un camino sumamente fuerte Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye Chau 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 Chau